Sí, solamente esto, Presidenta. ¿Qué pasa, Iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís de frente, pelotuda? Como me está diciendo por lo bajo. Sos un maleducado. Sos un misógeno maleducado. Sos un maleducado. Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení, decímelo de frente. Cobarde. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Cobarde. Nuestro repudio, Presidenta. Nuestro repudio. Cobarde y maleducado. Nuestro repudio. Macho de vitrina sos vos. Nuestro repudio, Presidenta. A los dichos del diputado Iglesias. Cállese. Termine la, pida la palabra.